En el marco del 157 aniversario de creación política de la provincia de Huaraz, la Defensoría del Pueblo realizó una feria informativa, detallando sobre las funciones de esta oficina, además de los derechos y deberes de los ciudadanos ante las instancias del Estado. Es importante acercarse a la comunidad, porque justamente hay la necesidad de difundir el trabajo que realizamos y que la gente conozca de sus derechos. En esta feria informativa, el equipo está trabajando a nivel de lo que son juegos lúdicos, también estamos atendiendo al público con quejas y consultas y presentando también los informes defensoriales que de alguna manera nos permiten a nosotros el poder, que la gente conozca que la Defensoría tiene órganos técnicos especializados, con sede en Lima, que trabajan e investigan temas puntuales, frente a lo cual se arroja un informe defensorial con recomendaciones puntuales, ya sea a nivel del Congreso de la República, Presidencia de la República, ministerios, direcciones regionales y acuerdo al informe que corresponda. ¿Y en nuestro entorno regional se ha hecho llegar a recomendaciones? Sí, en su mayoría, por ejemplo, en el tema de salud rural, nosotros participamos de la Supervisión Nacional, justamente tenemos el informe al respecto y de alguna forma se pretende en un inicio que se generen políticas públicas de cambio y eso se ha visto de año a año, por ejemplo, lo que es incorporar también o el respetar que en zonas quechohablantes puras los docentes tengan el idioma quechua para facilitar el aprendizaje de los alumnos. De igual manera, estamos también con el reporte de violencia en los conflictos sociales, en donde nosotros hasta hace cuatro meses más o menos hemos encabezado el primer lugar a nivel de conflictividad social, pero también la llegada aquí a la región, de la Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad, la PCM, ha permitido encaminar mesas de diálogo que ya han pasado a ser, en este caso, mesas de desarrollo. Entonces, eso es bastante saludable y esperemos que siga así por ese sendero de que los conflictos se dialoguen. Tenemos también informes sobre trabajadoras del hogar y sus derechos, el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades a nivel de gobiernos locales. Hay una serie de informes que nosotros los tenemos en la oficina en físico para quien quiera revisarlo y quiera tener mayor información, pero que también están colgados en nuestra página web, www.sensoria.org.